Debo decir primeramente que me siento muy honrado de esta grata invitación. De la muy grata compañía del doctor Alejandro Gómez. Y no voy a ocultarles que de alguna manera mi presencia acá es fundamentalmente la de un aficionado. Si me comparo con el doctor Gómez en el tema de José Cecilio del Valle. Con José Cecilio del Valle pues alguna relación histórica de admiración he tenido con él. Pero también de alguna forma algo influyó que ustedes saben Guatemala, Centroamérica es un país bastante pequeño. Y dos de mis hijos llevan la sangre de José Cecilio del Valle. De la última generación por la rama femenina pero de los descendientes directos de don José Cecilio. De tal manera que en alguna forma fue una figura familiar, alguien que me llamó mucho la atención. Pero hoy para iniciar este diálogo me gustaría hacer la referencia de algo que podríamos tener en común muchos de nosotros. La biblioteca de una persona es mi creencia, refleja la persona de quien se trata. Y en el caso de José Cecilio del Valle comencemos por reconocer como él mismo lo hizo en alguna de sus cartas. De señalar que su biblioteca era en ese momento la más grande de la república. Y cuando dice la república no era solo Guatemala, era Centroamérica. Pensemos que hace casi 200 años él escribía, un poco más de hace 200 años, escribía estas palabras. Que su biblioteca era la más grande de la república. Jorge Mario García Laguardia señala que era la más grande de Centroamérica. Pero imagínense ustedes formar una biblioteca como éstas en aquel tiempo en que transportar un libro tardaba mes y medio, dos meses, tres meses. Cuando hace yo una semana se me entró la calentura de comprar 12 libros nuevos de derecho constitucional. Los pedí un miércoles y el lunes ya estaban acá en Guatemala. Piensen la inversión que esto significaba para aquellas personas de una época en que él calificaba que las familias de Guatemala de su tiempo todavía creían en los espíritus, en los espantos, como decimos en nuestro lenguaje coloquial. Y aparte de esto, la riqueza de su biblioteca en el sentido de la temática. Él no se concentró única y exclusivamente en temas de economía, en temas de botánica, sino que él tuvo un conocimiento muy universal. Que lo hizo en su época un hombre fuera de serie y yo me atrevería a pensar que si él viviera, hoy en día seguiría siendo un hombre fuera de serie en nuestro país. Un hombre que cultivó sus apetencias de saber, cultivó su vocación política con relativo éxito, con luces, con sombras. Pero fue un hombre que destacó, cuyo paso por esta vida no pasó desapercibido y me llama la atención un aspecto que también señala, creo que si mi memoria no me es infiel, Jorge Mario García La Guardia. José Cecilio del Valle fue un hombre que, si bien él se consideraba discípulo de algunos de los destacados catedráticos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, él no dejó discípulos ni dejó alguna escuela de pensamiento como tal. En su época, me pongo a pensar, y con estándares del siglo XXI o del siglo XX, ya somos barcos que empezamos a hacer agua, él realmente destacaba tanto que generaba anticuerpos. No era necesariamente un hombre caedor bien, sino que me lo imagino como un hombre muy, solitario, muy ensimismado en sus pensamientos profundos, un hombre dedicado al estudio y que recuerda en algún momento esas personalidades como las que hubo en México, de aquel gran político que después de ir a los mítines, después de hacer campaña política, no anticipada como acá en Guatemala se acostumbra, llegaba y su descanso era ir a escribir un tratado de ética que estaba escribiendo para más adelante cuando terminara. Bueno, creo que con esta pequeña introducción a título de un diálogo amistoso, quisiera cerrar mis palabras por el momento diciendo pues que José Cecilio del Valle, con esta colección de libros, nos da la mejor tarjeta de presentación de lo que fue su persona, sus apetencias, sus conocimientos, su vocación universal y algo que después, más adelante voy a hablar, dos temas que son mi chifladura, pues la parte internacional y la parte del derecho constitucional, porque creo que tenemos mucho más riqueza en lo que viene con Alejandro. Bueno, agradecido por la invitación a hablar de un tema muy querido por mí, que es la figura de José Cecilio del Valle, al que yo no conocía hasta que pisé esta biblioteca, no tenía idea, hace más de 20 años, y son precisamente los libros los que me llevaron a preguntar quién sería este personaje que en el medio de la nada, en 1800, tenía todos estos libros, cuando yo todavía no llegué ni a la mitad de todos esos libros, en una época que vos compras libros cuando querés y son muchísimo más baratos, cualquiera de acá, de todos los que son estudiantes, ya saben que los libros no son baratos, pero si se ponen a pensar, usted cuando está comprando un libro no está comprando las 200 hojas, está comprando el conocimiento de una persona que capaz tuvo 10 años, y entonces son baratos los libros, porque todos nosotros nos enriquecemos gracias a que alguien se tomó la molestia de estar 5 años estudiando un tema y resumírtelo en 200 páginas y te lo venden después por 150, 200 quetzales, y claro, en ese momento a uno le parece que es caro, pero si uno se lo piensa bien, son baratos los libros. Ahora, saliendo de esta disquisición, este hombre invertía dinero y estaba como obsesionado, yo no sé, y acá no tenemos, no hay referencia de cuántos libros leyó, porque por los que yo pude abrir, y fueron bastantes, no hay marcas en los libros, no se usaba eso de andar marcando, al menos él no usaba esa técnica, no puedo decir si en esa época había otros que marcaban los libros, yo asumo que no sería algo común, una práctica común todavía, pero es pura especulación. Lo que sí nos permite saber si alguien leyó los libros es cuando escribe, cuando escribe y a qué hace referencia. Entonces, gran parte de estos libros han sido leídos por Valle, inclusive los libros estos que hablan de botánica, de zoología, de geografía, etc., porque él estaba muy preocupado por todo el contexto que había en Guatemala. Entonces, al llegar acá y ver esa biblioteca, y yo justo estaba empezando mi doctorado, pensé que sería una buena oportunidad hacer mi doctorado sobre la biblioteca de José del Valle, cosa que nunca pasó, finalmente no hice mi doctorado sobre la biblioteca, mientras hablaba Gabriel, se me ocurría que quizás alguien, que no voy a ser yo, podía escribir un libro sobre la biblioteca de José del Valle. Hace unos años he leído un libro muy interesante, llamado La Biblioteca del Dictador, que es un libro sobre la biblioteca de Adolf Hitler, y la influencia, entonces por qué actuó, cómo estaba, cuáles eran las ideas que había detrás, etc. Así que si alguno de los que está acá va a hacer una tesis de licenciatura, de maestría, ahí tiene un tema interesante para abordar. Son nada más que 1800 los libros que hay acá, así que pueden tomar alguno de ellos o ir viendo para dónde van, y es un trabajo que todavía no se hizo y se debería hacer. Y una cosa que es también interesante, 1800 son los que se recuperaron. En su momento me dijeron que era un tercio de lo que se salvó de la biblioteca. Y una referencia también interesante, y que da un poco la idea, bibliotecas de próceres que se dedicaban a esto en Sudamérica, por ejemplo, rondaban los 20.000 libros. Porque yo una vez fui muy entusiasmado a decir, encontré esta biblioteca que hay tanto, y un profesor me bajó enseguida el entusiasmo de Argentina, me dice, bueno, pero acá en Buenos Aires había bibliotecas de 10.000, 15.000 libros, y en México supongo que otro tanto, y en Perú otro tanto, porque claro, son los puertos a donde llegaban los barcos. Y ahí era, después en el camino obviamente iban llegando. Una cosa era vivir en Lima, o en México, o en Veracruz, o en La Habana propia, y otra cosa era vivir en la ciudad de Guatemala. Donde el trayecto, siempre acá hay un tema que se soslaya, y que yo insisto muchas veces, es el tema de las distancias, de las rutas, de la dificultad de llegar de un lado al otro, en una época que se iba a carreta, inclusive no hay ni un río navegable, fácil. Y un punto interesantísimo también, era cómo entraban muchos libros a América, porque tenían que entrar de contrabando, y muchos de estos libros entraban dentro de costales de cereal, de ciertos productos espirituosos, me imagino también para hacerle juego al espíritu, pero la cuestión era que no era un producto de, muchos de ellos no eran de lícito comercio. Entonces, vean ustedes todavía el mérito que tiene haber seleccionado esta cantidad de libros. Dentro de ese temario, de la idea tan excelente de una tesis sobre la biblioteca de José Cecilio del Valle, ¿cuántos de estos, de los remanentes, estaban en el índice eclesiástico? Pues sería ya también algo muy subversivo, pero interesante de conocer. Otro tema a tener en consideración es que él nunca salió del país, salvo cuando fue unos meses a México. Que inclusive, yo estoy viendo y cuento, y adelanto un poco la historia, pero viene el caso porque, leyendo ahí, dice, este retrato fue hecho en México en 1822, o algo así. En 1822, cuando Cecilio estuvo en México, dos cosas. Después vamos a volver al retrato, pero fue la única vez que él salió del país. O sea, que tampoco era un viajante, un viajero, que como pasaba en muchos casos, que como cualquiera de nosotros, yo ya no lo hago más, pero cada vez que uno sale del país se vuelve con 20 libros, y eso es muy costoso, no por lo que cuestan los libros, sino por lo que cuesta el sobrepeso del equipaje. ¿No? Entonces, y bueno, ahora por suerte ya existen los libros electrónicos, que no es lo mismo, pero uno ya se va acostumbrando. Pero entonces los viajeros se traían libros, pero él le pedía libros a otros viajeros, y uno de los principales era su primo, Herrera. No me acuerdo si era Próspero, o si el otro nombre se me fue, pero, en fin, él mandaba a comprar libros. Otra cosa interesante es que no era él un viajante que se volvía con un baúl con 50 libros. En todo caso, andaría molestando como hacemos nosotros cuando tenemos algún conocido, tráeme, ahora no pedimos libros, pedimos teléfonos, pedimos computadoras y otras cosas, pero a los viajeros, tráeme esto, ¿no? Entonces ese es otro tema interesante a tener en cuenta. Y más allá de resaltar muy brevemente, para aquellos que quizás no están familiarizados, que una parte de por qué José del Valle no es una persona tan conocida y tan difundida es la que dijo Gabriel. Y que me alegra que por lo menos otra persona más concuerde más o menos con esta visión, mía, que a veces es antipática, pero a mí me da la sensación de que no era una persona afable, al trato, no era una persona dada. un poco mi... Más allá de que ahí hay una connotación personal de cada uno, hay un tema que es interesante, que es que él venía de un pueblo de provincia, de Choluteca, en Honduras, y entonces cuando llega a Guatemala no es una persona de la elite de Guatemala y se abre paso con su conocimiento, con su inteligencia. Y eso es lo que lo distingue y más allá de que no es bienvenido, creo que él refuerza su personalidad en esa característica de conocimiento. Y eventualmente se empieza como a distanciar, porque cuanto más distancia tiene el resto, más reconocimiento él cree que va a tener. Y eso me parece que en un determinado momento le termina ganando más enemigos que amigos. Este es un detalle interesantísimo porque me recuerda un pensamiento que expresaba con cierta frecuencia en círculo, en Corríos, el doctor Villagran Kramer, expresidente de Guatemala, pero también analista político y autor de varios libros. Y él puntualizaba que en la vida política de Guatemala había que poner atención particular en los, vamos a llamarle cariñosamente entre comillas, provincianos. Presidente Juan José Arevalo venía de provincia, José Cecilio del Valle venía de provincia, Justo Rufino Barrios, igual, Estrada Cabrera, igual. Es decir, lo que él quería llamar la atención era que el círculo de capitalinos en algún momento lejos de acoger a los que venían de fuera, independientemente de su ideología, les creaba una cierta barrera, si ustedes quieren, mental, social, lo que fuera, y esto obligaba a que estas personas hicieran un esfuerzo adicional al de su talento, de sus conocimientos para lograr incrustarse dentro del mundo político de sus respectivos tiempos. Y eso es lo que hizo Valle porque se metió en la política, en la política colonial y a estas elites tradicionales de Guatemala los molestó. Inclusive, recuerdo siempre cuando cambian el último capitán general, bueno, el último, que es Urrutia, estas elites lo van a buscar antes de que llegue a Guatemala para que no entre en contacto con Valle porque estos pensaban que entran en contacto con Valle y se van a quedar con Valle. Entonces, así se manejaba esta cuestión. El otro tema que mencionó Gabriel que para mí es clave y que muestra un poco también su personalidad es esto de no haber logrado tener sucesores, discípulos, gente que mantenga viva la llama de sus ideas, de sus propuestas. Él, inclusive, en una carta cuando pierde esta primera elección al presidente dice, me vuelvo a la soledad de mi estudio que es donde tengo mi mayor felicidad. Es decir, asocia la soledad con la felicidad. Y después yo lamentablemente no encontré, no sé si existen, cartas con amigos intercambiando ideas, etcétera, que si eso existe yo nunca tuve contacto con eso hasta que es probable que no existiera. No digo que no existiera ninguna o si eran amigos no eran amigos dentro del ámbito de la política, gente que siguiera dando aire a eso. Y quizás esto último que acabo de decir nos lleva a la cuestión de hoy que es esta relación con Jeremy Bentham porque, bueno, luego de esta destacada actuación que tiene en la época colonial, en la época, en la declaración de la independencia, un tema bien discutido, y luego su participación en el Congreso mexicano, Guatemala, iba a decir la Argentina, me salió el fallido, Guatemala, finalmente se se separa de México, sanciona su constitución y elige a su presidente y ahí viene esa controversial elección de la cual yo nunca me acuerdo bien de memoria los datos, pero era, él necesitaba 41 votos y tenía 40 y el que venía segundo tenía 20 y bueno, él dice, no, pero el voto 41 o el 43, 44 están en camino porque eran votos que venían por correo y la asamblea dice, no, hay que hacer la segunda vuelta porque no tiene 40 más 1 que era el que necesitaba y en la segunda vuelta claramente su rival de repente saca 70 votos y él queda con 10 y ahí es donde escribe esa carta y se vuelve a su estudio, se aleja de la política y entra en relación con Jeremy Bentham, no sé si vos ibas a agregar algo antes de meternos con Bentham que es tu tema un punto que es bien interesante remarcar acá si ustedes quieren a título anecdótico pero vean ustedes lo que es la política de Guatemala y lo que le tocó vivir a don José Cecilio del Valle abro aquí un pequeño paréntesis don Clemente Marroquín Rojas otro afamado escritor y periodista e historiador guatemalteco cuando escribía de don José Cecilio del Valle en sus editoriales no en sus libros pero cuando lo trataba bien se refería a él como don Chilo del Valle es un diminutivo que en Guatemala se acostumbra a los exilios y entonces escribía don Chilo del Valle en primaria nosotros las profesoras nos reañaban mucho porque por molestarlas le decíamos don Chilo del Valle pero todo esto viene a algo que me interesa remarcar fíjense en la historia política el primer gobernante que tiene Guatemala después de su independencia quien es el que un día antes era capitán general de España o sea el transfugismo de don Achimento como diría un brasileño la primera farsa electoral la jugada malévola que le hacen a don José Cecilio del Valle y pocos días después de la independencia alguien también que llevaba mi apellido Orellana son el primero que intenta un golpe de estado en menos de tres años después del 15 de septiembre de 1921 lo interesante en este momento creo yo y que vale la pena es como ir dándole características humanas a este señor que preside con su espíritu este conclave de hoy porque de alguna manera yo personalmente pienso que él debe haber sufrido mucho porque su talento excedía el promedio del político de aquel tiempo entonces él tenía capacidad vamos a decir tecnocrática era un tecnócrata pero todavía le faltaban las dotes políticas pero su visión en aquel momento lo capacitaba para pensar que sí podía ser buen político otros se lo reconocían pero de lejitos porque también parecía que no era muy simpático ¿verdad? entonces todo esto viene a enriquecer la vida de este personaje que hoy nos ilumina con su espíritu ahora vos fíjate que ahí marcás dos cosas interesantes primero que era un tecnócrata eso fue lo que lo mantuvo arriba todo el tiempo sobre todo en la época colonial específicamente porque era que sabía finalmente cómo se movía el gobierno y por eso todos recurrían a él y a pesar de él o sea no se lo podían sacar de encima por ese conocimiento que él tenía ¿no? ahora yo creo que también ha sido un hábil político porque él no tenía fuerza militar él no tenía que es la que es la prevalencia en cualquier de en cualquiera de estos países latinoamericanos que se está independizando esto que vos señalás de que un día estoy acá y un día estoy allá lo vas a ver en toda América Latina inclusive en Francia por algo hay un autor Jiménez que escribe el libro José Cecilio Olvalle Fougé de Centroamérica ¿no? porque él lo vio como un fougé un día está acá un día está allá y esa es una gran habilidad política me parece a mí porque no hay que perder de vista es este tema esencial en la en la América que se está independizando que es que él no tenía fuerza militar ni tenía riqueza tampoco no podía influenciar con su riqueza lo único que tenía y eso es lo que yo siempre rescato no solo para no en el caso de Valle sino en el caso de los alumnos cuando vienen a las clases lo único que te va a dar poder es el conocimiento porque el dinero lo vas a tener y lo vas a perder el cuerpo cuando te volvés más viejo se te va a ir debilitando lo que fuere pero la inteligencia si la cultivás la podés conservar por mucho tiempo y esa es la que te va a dar posibilidades en la vida y esta es la que logró él ahora él en esos momentos después de esta elección sobre todo el 24 me dio la sensación daba siempre la sensación como que se entregaba y cuando veía una puertita para volver a entrar entraba con más entusiasmo por eso el título de mi libro o la tesis doctoral fue el político de Centroamérica el político de la independencia porque todos los libros que yo había leído hasta que empecé a estudiar mientras iba estudiando hablaban de esto que estamos hablando nosotros de la inteligencia de Valle de la sabiduría el sabio de Centroamérica y tal que era creo yo lo que a él más le gustaba que le dijeran porque se ve ahí en las cartas con Bentham entonces en ese momento es que él se retira de la de la política y retoma esta idea de escribirla con los grandes hombres de la época con Humboldt y sobre todo con Jeremy Bentham que era un jurista revolucionario para la época ahora Gabriel quizás nos hable un poco más de él que había estado recibiendo en su casa de Londres a muchos de los políticos independentistas de América Latina Miranda Bolívar Rivadavia entre los más Montiagudo entre los más renombrados Valle como dijimos no viajó también esa personalidad extraña que era él siempre decía yo quiero viajar quiero viajar y cada vez que se le daba la oportunidad no viajaba siempre encontraba una excusa para no viajar le ofrecieron ser diputado en corte de Cádiz no quiso porque se enfermó la hermana y tengo que cuidar de mi hermana o sea pudo haber viajado y no viajó por estas por estas contradicciones que tenemos todos y vaya a saber pura especulación quizás pensaba que no estaba preparado intelectualmente para encontrarse mano a mano con estos grandes hombres pero la cuestión es que él empezó a escribir con escribirse con Bentham en un momento donde Bentham ya era muy mayor y también estaba como desencantado porque todos aquellos jóvenes revolucionarios que lo habían ido a ver entre 1810 y 1820 cuando llegaron efectivamente al poder no le escribieron más no le prestaron más atención y eso se lo se lo hace saber a Valle en una de las cartas que le que le envía entonces cuando él ve en Valle vaya a saber no están todas las cartas todas las secuencias hay muchas pero no están todas que le habrá dado a entender don José que que Bentham se entusiasma con él entonces empiezan a intercambiar ideas le manda sus trabajos justamente recién don Julio me mostró este el código constitucional que le manda Bentham dedicado a Valle ahí está dentro de la yo no me acordaba quizás lo vi pero no me acordaba se lo manda en 1832 es el año de la muerte de Bentham pero hay una anécdota interesante porque Bentham le dice yo estoy en en Guatemala soy de Guatemala y tal y bueno le escribe estoy con esto y Bentham no sé alguien le dice que él vive en Guatemala pero no es el presidente de Guatemala y averigua quién es el presidente de Guatemala que es Arce y le manda creo que es Arce en ese momento y le manda el código a Arce porque Bentham dice yo se lo voy a mandar al presidente que lo aplique y este Arce no tenía la menor idea de quién era Bentham nunca le devolvió la respuesta Valle se enteró de eso no le gustó y Bentham se dio cuenta del error le escribe otra carta diciendo mire discúlpeme hubo un malentendido cuando Valle le contesta ni le menciona el tema sigue con otra cosa o sea no le dice no se haga problema o no no ni hace referencia y ahí sí están las cartas consecutivas o sea también estas amistades por conveniencia igual Bentham en esa carta le dice pues yo le escribo a usted que es el sol de donde salen todos los rayos que iluminan a Guatemala y Centroamérica y entonces ahí el otro se entusiasma otra vez y mantienen esa conversación esa es una época que él se siente muy reconfortado finalmente que tiene un ida y vuelta había escrito se había escrito con Humbold menos cartas se había escrito con el Conde Pequio un poco menos con Flores Estrada también en fin pero esta última relación los hace muy él le dice usted es mi discípulo y el otro muy entusiasmado pero Bentham le decía discípulo a todo aquel que le contestaba una carta más o menos porque ¿qué era lo que quería? Bentham era un filósofo pero él quería que se aplique su código constitucional y entonces veía Bernardino Rivadavia Bolívar en fin pero que después no le prestaban atención esto es muy interesante y la cuestión y después hablamos de cosas un poco más puntuales que Gabriel sabe mejor de que iba esto es que cuando muere Bentham lo tiene a valle entre una lista de 10, 12 personas a las que se les va a enviar un retrato y un anillo con su cabello un anillo que se abre y adentro del anillo está el cabello de Bentham entonces bueno José del Valle se entera que Bentham muere y le empieza a escribir al secretario de Bentham creo que se llama Dupont o algo así dice bueno me enteré que lamentable pérdida quiero el anillo ya había empezado quiero el anillo y tal pues era ansioso y bueno el otro le dice bueno sí se lo vamos a enviar y tal y bueno y muere valle porque muere claro y entonces el anillo llega en 1840 este retrato de 1822 que se hace en México tiene el anillo pues esto es decir que tiene el anillo tiene un libro de Bentham en la mano y tiene libros de Bentham de fondo o sea el retrato original no tiene nada de todo eso el anillo se agrega pues llega 8 años después de que muere de que muere Bentham y casi 20 años después de que se hace este retrato eso es interesante hace unos años y quizás vos conocés a las personas porque hará como 10 años o un poco más yo terminé haciendo una charla así como esta y al final de la charla se me vinieron unos parientes que dicen nosotros tenemos el anillo y hoy nos enteramos de dónde salió ese anillo no sé si vos conocés o o quiénes pueden ser pero la cuestión es que ahí hubo una conexión bastante intensa por un breve periodo de tiempo entre entre estos dos grandes ¿no? Cierto hay una carta donde hay una oferta que le hace José Cecilio del Valle a Bentham y que le dice que le gustaría traducir sus obras completas al español que lamentablemente hacerlo en Guatemala es muy caro y pues que los recursos tecnológicos palabras más palabras menos por supuesto que los recursos tecnológicos no dan para ello pero sólo quisiera que me permitas una licencia poética quiero regresar a México fíjense que esto me salió me surgió mientras conversábamos hablábamos de ese de ese vamos a decir ese handicap que tiene el provinciano que venía a la capital y entra en política José Cecilio del Valle llega al México imperial nada más que a México imperial que pretendía ser otro imperio sustituyendo al español y entre sus aventuras políticas después de estar preso nada más y nada menos que él llega a ser canciller del imperio mexicano ministro de relaciones exteriores del imperio de México no es decir ninguna babucha porque estamos hablando de un país que venía geográficamente abarcaba California Nevada Utah Nuevo México y llegaba casi hasta Panamá o sea la capacidad de adaptación de mimetismo si se quiere político de un hombre que viene caído de la estratosfera a México cuando había gente tan talentosa como Mier y Terán y otros grandes próceres de la historia mexicana y él llega a ocupar ese cargo y después regresa a Guatemala y le hacen las trastadas que le hicieron obviamente era como para bueno se necesitaba una personalidad o muy fuerte como él de dedicarse volcarse de lleno al estudio para desintoxicarse de todos esos malsabores y luego de esto pues quitarse limpiarse la conciencia o perdonar quién sabe qué pero esa faceta de la personalidad del valle para mí es sumamente interesante porque precisamente eso lo lleva a buscar gente de mucho más talento en aquel momento en el mundo solo recordemos solo una última cosita Benham recuerdo yo que en Colombia marcó prácticamente la definición entre lo que eran los liberales y los bolivaristas que le decían a los conservadores y entonces en la universidad en una de las universidades de aquel tiempo la gran polémica era que si llegaban los liberales cambiaban el programa y ponían entre los libros de texto a don Jeremías pero llegaban no fuera el cambio estilo la San Carlos ahora y lo que pasaba era que sencillamente era prácticamente tirar a una pira todos los libros de Benham porque era un anatema y entonces esto ya nos va situando dentro de ese contexto intelectual de la época y obviamente habla mucho de ese espíritu y refleja mucho esa personalidad de José Cecilio del Valle que dice Gabriel hay tres o cuatro cosas me van surgiendo no sé cuántas me voy a acordar ahora mientras voy hablando es cierto que él está ahí en la época de Iturbide todavía no es imperio sino cuando Guatemala y todas las otras provincias se salen de la anexión y después es consagrado como emperador y no sabemos yo no me animo a decir que él no hubiera seguido si se hubieran dado ciertas condiciones o hubiese puesto reparos en principio me animaría a decir que no pero hay una conexión directa con lo que vos acabas de mencionar también que es esto de se me van ocurriendo ejemplos analogías que ya con los tiempos que corren no van en una época las podía hacer muy sueltas entonces tengo que pensar otra que no me va a salir pero es este o sea esto que vos decís esta adaptación al mismo tiempo es la ambición política que tiene porque como decimos nosotros en la Argentina se ha tragado muchos sapos y vuelve se le han hecho varias cosas que pasan en política y de repente una persona con esas características que igual siguiera volviendo una y otra vez y de hecho su muerte se produce por esa ambición política porque finalmente él ya estaba enfermo se entera que lo eligieron presidente el médico le dice espérese porque no está bien para hacer el viaje desde la concepción hasta acá a la ciudad y él no podía más no podía esperar y se fue y muere en el viaje no llega a Guatemala y todas estas cosas que pierde la elección y no vuelve más a la política pero a los dos años es diputado otra vez y vuelve una y otra vez esa gran ambición política que creo que no ha sido advertida en su dimensión esto de y Turbide lo mete preso y cuando lo saca los dos días lo nombra canciller y él le dice que sí le dice que sí no es que o sea no tenés ni un poco de no te ofendiste ni un poco iba a decir no tenés dignidad pero quizás era muy fuerte pero su ambición era más grande su ambición política era más grande y atrás de esa ambición política está y ahí volvemos otra vez a Ventan esta idea de poner en marcha un plan para Centroamérica específicamente porque si bien yo mencioné entra en contacto con Ventan creo que la primera carta de 1826 él ya había leído los trabajos de Ventan y eso se trasluce en el amigo de la patria que es otra de las características interesantes tengo acá un debate con uno que me está diciendo que Valle escribió libros y le digo no, no escribió libros y me dice Valle escribió libros no si escribís 20 páginas no es un libro lo podés poner en tapadura lo podés hacer no es un libro y eso no está mal digamos hay muchos libros que no se debieron haber escrito nunca eventualmente pero él no escribió el libro ahora en estos artículos que él escribía que eran una parte de difusión y una parte de pelea política y otra parte de intelectualidad pura donde consigna gran parte de todos estos autores que tiene ahí uno de ellos sin nombrarlo muy específicamente es Ventan cuando habla de la educación cuando habla de las estadísticas está claro Ventan decía que había que medir todo y este era un fanático de las estadísticas dice no podemos progresar si no sabemos dónde estamos porque nunca vamos a ver si progresamos si no sabemos dónde arrancamos no sabemos cuántos somos cuánta riqueza tenemos cuántos portamos cuánto importamos tenía una obsesión con las estadísticas tenía una obsesión con la educación con la educación de las mujeres y todo eso es Ventan puro entonces él ya sabía con quién se ponía a hablar y es un tema interesante y bueno de hecho Ventan había escrito un código constitucional que era el que eventualmente pensaba que podía aplicar en cualquier parte del mundo pero donde le prestaran atención Ventan lo mandaba y acá es una de las copias que tenemos esta conversación realmente si hubiéramos sido músicos y estuviéramos tocando jazz tendríamos un concierto creo que fantástico hubiéramos hecho una liga muy buena en música pero pero en lo que estamos trabajando de la figura de José Cecilio del Valle y ya que tú mencionas los trabajos que escribió José Cecilio del Valle hay dos puntos que que repasando algunos apuntes para esta conversación me vinieron a la mente y están como brazas esperando ver la posibilidad de un ulterior desarrollo uno de ellos es la idea que él tiene de la relación que debe existir no que existe que debe existir entre la economía y el derecho especialmente en el derecho constitucional uno de llamémosle una de las facetas que me que me gustó de esas chispas que salen y que hay que seguirlas y la otra lo referente a las cláusulas pétreas de la constitución porque él concibe la idea de que una constitución no es un ente estático tiene que progresar y adaptarse a los tiempos esa ligazón economía derecho y que debe ir prosperando conforme va prosperando el pueblo pero por otro lado tiene otra idea que hasta ese momento es bien interesante porque sólo si ella la había plasmado en el sentido de que hubiera una especie de tribunal constitucional él le llama una sociedad de amigos de la constitución que fuera más o menos diríamos en términos modernos monitoreando el desarrollo de la constitución con la realidad social del país pero que en todo caso propusiera las enmiendas y las modificaciones que en su momento fueran necesarias ahora lo que tú dices es muy cierto todas estas ideas están desperdigadas en 10 20 distintos artículos y sólo los hondureños que han tenido la paciencia de ir entre sacando párrafos y selecciones de algunas de ellas han ido pues armando una especie como de compendio o diccionario del pensamiento de de valle pero se refieren a algunas antologías de durón londureño y otros de los valle mateo bueno los jorge del valle mateo sí que que son los el hijo y el padre descendientes directos de don de don jose cecilio que escribieron dos tomos pero no incluyen la correspondencia en cambio los otros hondureños rosa y algunos de ellos de sus biógrafos sí se han tomado el trabajo de coleccionar la correspondencia y lo interesante es que todos coinciden en que la correspondencia no está totalmente completa ni que se da por finalizada sino que está abierta la puerta para encontrar otros documentos más ese sería otro trabajo interesante no sé si da para una tesis pero unir toda la correspondencia en un lugar inclusive hoy ya no hace falta hacer un libro sino hacer un sitio web donde se descarguen todas las correspondencias con un con con notas aclaratorias de por qué suceden estas cosas etc yo creo que en ese punto queda muchísimo por hacer todavía mientras vos hablabas pensaba en esta otra cuestión en este otro problema que se presenta con la figura de valle que lo he visto en las charlas que di en estos dos días que como que no termina de ser representativo de un lugar porque nació en honduras pero ejerció la mayor parte de su vida política esto lo hizo en guatemala entonces a la hora de decidir es hondureño o es guatemalteco según el caso entonces como que queda ahí en el medio de las dos cuestiones sin tener en cuenta que es guatemalteco porque en ese momento era el reino de guatemala no existía aún cuando se muere todavía están todas las provincias unidas bandera con los límites con la frontera etc nos hace perder de vista la importancia de un personaje de este calibre y que sería bueno porque no es solamente y no hay que ser injusto no es solamente que Valle ha sido olvidado sino muchos de estos contemporáneos de él y ponerlos a discutir y a dialogar a lo largo de la historia porque no hay mucha no hay una gran diferencia en las cosas que discuten porque son todos hijos de la ilustración más o menos entonces están esta famosa pelea entre los cacos y los vacos con Pedro Molina la cabeza y él la cabeza del otro grupo cuando uno lee lo que están diciendo es más o menos parecido están discutiendo poder no están discutiendo quién el tema es este quién se va a hacer cargo del gobierno cuando nos independizamos y hay otro punto que quizás también suma para este olvido que hay sobre Valle etcétera y que él lo escribe que es algo que también pasa en Argentina o para el caso de Argentina lo tengo más claro con Alberti que es casi 30 años después que Valle pero es este tema de nosotros somos unos pueblos de gente ignorante que estuvo sometida etcétera no le podés abrir la república de un día para el otro porque además tienen presente la situación de Haití y de Francia la revolución francesa y Valle habla del gobierno de los sabios dice bueno tiene que haber un gobierno de gente que conozca que por el mundo en el que vivimos hoy ya llegas a decir eso y terminas en la hoguera tiene que haber un gobierno donde cuando yo me siento mal y me voy a operar quiero que me opere el médico mejor el más sabio y cuando voy a arreglar la computadora lo llevo al mejor y cuando voy a comprar un carro quiero comprar el mejor ahora cuando voy a elegir un gobernante si digo tiene que estar el mejor es un horror meritocracia discriminador bueno así nos va así nos va y cuando quiero mandar a mi hijo a la universidad la mando a la mejor universidad ahora en el gobierno todos tenemos la misma posibilidad de estar y bueno así estamos pero Valle escribe y es interesante porque además siempre cuando escribe si uno lee entre líneas está hablando de él está hablando de los sabios de los mejor preparados de los que tienen que estar nunca dice yo obvio era político tampoco era tan tonto como para decir semejante barbaridad pero se trasluce ¿cuánta gente tenía esta biblioteca en esa época aunque igual tener una super biblioteca no es sinónimo de nada porque hay algunos millonarios que tienen unas bibliotecas terribles que nunca leyeron y hay otros que las leyeron y tampoco entendieron nada de lo que leen pero el caso es interesante esta visión de el gobierno tiene que ser de esa elite intelectual que son los que saben estas cosas no le podés dar un auto una Ferrari cero kilómetro a alguien que no tiene registro se la vas a dar a alguien que comprobó que sabe manejar y que sabe manejar esos carros que son muy poderosos lamentablemente en la historiografía guatemalteca pesó mucho esa división posterior entre liberales y conservadores al grado tal de que se habla de que en algunos casos algunos gobernantes destruyeron libros no puedo afirmarlo con certeza pero en mi memoria flota que por ejemplo la obra de Pepe Milla José Milla y Vidaurre él había escrito una historia de Centroamérica pero esa historia no la parte completa no la conocemos sino que conocemos algunos tomos que eran inocuos para aquella época que era la época colonial más la parte de la independencia y todo eso ya cayó en esa lucha ideológica que se dio y que lamentablemente pues pudo que se haya puede ser que haya se haya extraviado o destruido mucho material muy interesante la charla sólo para pedirles si pueden aclarar un poco más cómo era ese código constitucional de Bentham sobre todo en cuanto a bueno qué proponía en la parte más que todo política el código está acá tiene y aquí lo han llamado el documento n pero lo que dice en el título es constitución del estado de n para poder espacio en blanco y enelo y luego artículo primero este el estado de n tiene tal extensión los límites territoriales tiene un modelo de llamémosle de estructura constitucional muy llamémosle de las clásicas podríamos decir al menos hasta la parte que yo la 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 conozco me llama la atención que es anterior un poco a la a la democracia en América que tanto influyó en los pensadores latinoamericanos la democracia en América salió publicada en 835 un año o dos después de la muerte de don José Cecilio pero también recordemos que Benham tenía algo que muy peculiar en Inglaterra y era que él no era muy devoto del common law y en alguna de sus frases así irónicas decía que ese era un derecho para perros para amaestrar perros ¿por qué? porque el derecho nacía después de ocurrido el hecho y que en en el pensamiento racionalista de la época de los franceses especialmente el pensamiento racional iba antes que la ocurrencia de esos hechos luego obviamente estaba la división de los derechos civiles y de los derechos ciudadanos la división de los poderes clásica y yo diría que más que todo no presenta visto con siendo con ojos críticos del siglo 21 nada nuevo porque más bien eran los inicios de la teoría del constitucionalismo pero ni siquiera digamos un concepto perfeccionado de la supremacía constitucional como la desarrolló Marbury y Madison en 1808 ya había ciertos atisbos pero aquí era más que todo un código de códigos por decirlo de esa manera pero con la estructura bastante semejante a la que tiene hoy una constitución honradamente yo diría que iba más hacia el presidencialismo pero digamos acuérdese que en esa época el parlamentarismo si tenía una postura muy muy sólida dentro del pensamiento democrático por eso le digo que parte de este estudio que tengo en mi mente de volver a confrontarlo con la democracia en América es algo que me tiene todavía inquieto pero tampoco es fácil conseguir una copia digerible trabajable de estos documentos tal vez la universidad está digitalizado ah que bueno esa sí que es buena noticia estaba yo un poco desfasado en eso muchas gracias muchísimas gracias por la conversación yo tenía una pregunta que en el diálogo salió y hago la pregunta porque creo que es la oportunidad pero hay una edición que publicó biblioteca yacucho en Venezuela es muy vieja y la introducción la hace Jorge Mario García la guardia y entonces en ese libro él dice que si mal recuerdo así como que Valle tenía un pensamiento muy similar a Bolívar con el tema de la integración pero dice que no se conocían o que no hubo cartas entre ellos mi pregunta es un poco si pudieron hablar ustedes dos un poquito de eso es verdad si nunca hubo ningún tipo de diálogo son las mismas conclusiones las mismas ideas y muchas gracias de hecho ese debe ser el único libro que yo encontré en Buenos Aires que habla de Valle el de esa lo fui a ver a José Carlos Quiaramonte un historiador este muy reconocido en la Argentina especialista en estos temas y en un momento cuando yo recién estaba empezando y ya sabía que quería hacer algo de Valle una de las dificultades de estudiar a Valle y vivir en la Argentina es que no hay absolutamente nada o sea me dice hay un tomo que hay bastantes documentos y tal esa colección es extraordinaria y además está hasta donde yo sé está gratuita online todos los 50 80 tomos que es una colección biblioteca yacucho es excelente y yo después de un Liberty Fan sobre el canal de Panamá y tal y ahí haciendo unas lecturas me llevó a ese tema y por eso ahí hay un librito que se llama La Patria Americana de José del Valle y tal donde efectivamente habla de estas cuestiones Valle no no tuvo relación con Bolívar pero sí tuvo una breve un breve intercambio pistolar con Montiagudo entonces a mí me da la sensación de que por ahí por ahí vino esta conexión entonces yo en el libro digo o sea muestro algo que en parte la idea es difundir yo no soy muy muy amigo de esto o más vale soy enemigo más vale que decir no soy muy amigo soy bastante contra de esto que se pelea a ver quién dijo primero qué cosa quién lo dijo primero quién lo quién lo vio primero y entonces están peleando por ver quién lo dijo primero en lugar de estar abrazándose por estar de acuerdo por decir lo mismo y esto forma parte de estos nacionalismos si fue primero Bolívar si fue primero Valle pero lo que sí es importante es marcar que alguien lo señaló y José del Valle habla de la patria grande la patria del río grande hasta Ushuaia y tal en 1822 hubo un momento donde Montiagudo llegó a Guatemala y no se llegó a encontrar con Valle porque Valle no me acuerdo si estaba en una de sus fincas o si ya estaba en México en ese momento pero que le escribe que lástima de no encontrarlo etcétera con lo cual es muy probable que hubiera leído eso que publica Valle en el amigo de la patria en 1822 eso está ahí y esa es la idea de 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 hacer ese congreso panamericano y habla de la patria chica y de la patria grande etcétera y y luego el que le da visibilidad es Bolívar obviamente pero no tuvieron ellos y una cosa más que pasa siempre esto pasa en todos los ámbitos creo yo que es que en una misma época están todos trabajando sobre los mismos temas están todos dando vuelta y hay uno que publica el libro primero o hay uno que va y registra la patente primero y ese es el inventor pero y bueno y así quedó porque lo publicó primero y el otro dice yo estaba en bromate yo estaba corrigiendo el décimo quinto borrador y el otro mandó el segundo borrador y lo publicó y vos todavía estás corrigiendo y fue el que se le ocurrió y quizás estuvo charlando con vos o quizás no porque si estamos todos leyendo más o menos lo mismo no es tan difícil que aparezcan los mismos temas nada más que claro como Valle queda encerrado con suerte en Centroamérica no sale de ahí o sea yo obviamente que a todo el mundo en Argentina en Chile o donde me invitan tengo que hacer toda una explicación de quién es Valle y de dónde salió y tal de Bolívar de Miranda de San Martín de O'Higgins de Sucre o de aún Belgrano no hace falta andar explicando mucho de no sé y Turbide o todos estos que tienen siempre digo que una gran falencia que Centroamérica tiene que seguir empujando es tener más visibilidad en la historiografía porque en las colecciones de historia latinoamericana de 20 tomos hay uno de Centroamérica y a veces estoy exagerando porque capaz que son tres capítulos lo que hay o sea o estamos nosotros quejándonos de que no nos publican o quizás nosotros tenemos que publicar mucho más para que nos vean y nos y se empiecen a interesar que no son los únicos que estuvieron pensando estas cosas y que estas cosas acá también se pensaron y en algunos casos inclusive antes por volver al tema este es decir alguien lo lo escribió primero o no comercial para el cual no gano comisión tipografía nacional reprodujo de la colección Ayacucho las obras completas de José Cecilio del Valle con el prólogo de García La Guardia está en dos tomos muy bien editado pero volviendo a la pregunta recordemos que entre las ideas de Bolívar panamericanistas llamémosle de momento y las de o integracionistas de José Cecilio del Valle hay alguien que es el padre común de esa idea y es el que inspira un artículo de José Cecilio del Valle que se llama Soñaba el Abad San Pedro y yo también sé soñar y que es precisamente el nombre no lo recuerdo exactamente pero el Abad Pedro no recuerdo exactamente pero él escribe 30 20 años antes sobre precisamente la idea de una universalización una especie de naciones unidas de aquel tiempo y esta idea es la que en algún momento resulta trabajándola como bien tú decías por un lado Bolívar por otro José Cecilio del Valle acordémonos que Bolívar a diferencia de José Cecilio si fue viajado y bastante viajado entonces tenía llamémosle todas esas la época hacía que estas ideas estuvieran flotando en el mundo intelectual gracias 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 aplausos 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 Gracias.